Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA, una colección muy abrigadita, con tapados como este que estoy luciendo en este momento. Así que muchas gracias a la señora Tere Medina por el asesoramiento de mi vestuario y también muchas gracias a Claudia Dávalos de Heritage por el arreglo de mi cabello. Nos trasladamos hacia el Museo de Bellas Artes. Todavía puede disfrutar de unos días más de una muestra homenaje a John Lennon. Hasta el sábado 26 de julio tiene la posibilidad de disfrutar de la muestra fotográfica del americano Bob Gwynn, que captó con la lente de su cámara las imágenes de John Lennon y sus años en Nueva York entre 1971 y 1980. La mega muestra que se concreta en las salas José Negro y Justa Díaz de Vivar es posible gracias al esfuerzo del Instituto de Cultura de la provincia, el Consejo Federal de Inversiones y el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal. La muestra, que se concreta en Corrientes por estos días, obtuvo recientemente el récord de asistencia de público en la Ciudad de Buenos Aires, con más de 450.000 visitas en la Casa del Bicentenario de Santiago del Estero y ahora llega al Museo Vidal de esta capital. La exposición consta de 120 fotografías, acompañadas de textos y películas sobre el artista que trascendió a la leyenda, recorriendo escenas de la vida íntima y pública del músico, donde las distintas situaciones dan cuenta de las facetas menos conocidas de este ícono musical. En palabras de Bob Gruen, fotógrafo y amigo personal de Lennon, el mensaje de John y Joko está hoy más vigente que nunca. Es por eso que en nombre de esa amistad se ha propuesto difundirlo a las nuevas generaciones alrededor del mundo, a través de las increíbles imágenes, textos y películas que componen la muestra. Querían un fotógrafo personal porque entendieron lo importante que era que ellos mismos hicieran una crónica de sus propias vidas. Sabían que el mundo los observaba y querían poder ejercer algún control sobre la imagen que presentaban. Hasta el sábado 26 puede visitarla con entrada libre y gratuita. Vale la pena.